Había habido el encuentro del año 66 en Ciudad Bolívar donde se produce la primera propuesta de la ley de cine y entonces realmente esa ley era muy completa, muy fuerte, muy amplia y era digamos como muy cargada y entre las discusiones que se empezaron a hacer era cómo hacíamos para ayudar a que eso fuera como más ágil para su aprobación. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC y Producciones o Marmesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy, contamos con la participación de nuestro invitado especial, Iván Zambrano Bencomo. Y como siempre, ¿quién les habla? Su anfitrión, Omar Mesones. Iván Zambrano Bencomo es un destacado documentalista, activista cinematográfico e investigador vinculado desde muy joven a la promoción de un cine alternativo, lo que lo llevó a ser uno de los fundadores y secretario general de la recordada Federación de Centros de Cultura Cinematográfica, también conocida como La Febec. Eso ocurría por los años 70. Ha sido igualmente presidente del ANAC y coordinador del Foro Cinematográfico. También ha estado al frente del prestigioso Festival de Cine sobre Derechos Humanos, Miradas Diversas. Iván, bienvenido a nuestro episodio de hoy. Gracias, Omar. Bueno, un privilegio poder participar contigo en esta experiencia tan interesante y tan buena que estás desarrollando. Bueno, Iván, ya tú conoces un poco la dinámica de nuestro programa y te vamos a pedir que por favor nos cuentes un poco, compartas con nosotros un poco cómo fue tu infancia, si en esa infancia ya de alguna manera se perfilaba alguna vocación por la imagen, por la comunicación, por la lectura, que todas son estas disciplinas que de alguna manera tú has venido desarrollando a lo largo de tu vida y de tu carrera profesional. Fíjate, Omar, mi mamá era costurera. Ella me llevaba a veces a acompañarla a comprar telas y otras cosas en el centro de Caracas. Y yo no sé por qué, pero a mí se me metió en la cabeza, yo tendría como 8 años, una cosa así, que yo podía hacer una cámara con los tubos de donde venían las telas, o sea, donde se enrolla la tela del tubo central de cartón y unas cajitas, unas cosas. Y entonces yo me puse a inventarme y me llevaba de esas visitas que hacía con mi mamá, me llevaba tubos de esos para la casa y me ponía a experimentar de hacer una cámara. Yo no sé por qué se me ocurría que podía hacer eso. La otra cosa que sucedió en ese tiempo es que yo era fanático de alguna manera del programa de Mejías y sus dibujos, que pasaban en el Canal 5. El Canal 5 era el único canal del Estado, digamos, y era más o menos un canal cultural. Y ahí todas las tardes estaban Mejías y sus dibujos. Y entonces un día mi papá me dio una sorpresa. Me agarra y me lleva al estudio del Canal 5. Ahí no había invitación de público ni nada, pero mi papá logra que me metan en el programa y que salude a Mejías. Bueno, eso fue un impacto para mí también porque, claro, yo veía a Mejías. Veía en ese tiempo también un programa que había de Disney que era sobre la realización de las películas de animación. Y entonces todo esto fue como conformando en la familia un interés por el interés que yo tenía sobre la animación. Mi abuelo se interesó también en apoyar esas cosas que cuando tú tienes una visión de futuro empiezan a surgir como fuerzas que apoyan la idea que tú tienes de tu visión. Y entonces mi abuelo se le ocurre mandar a hacer una mesa para la animación, ¿sabes? Esas mesas que son de luz por debajo, tenía unos pines para poder colocar el acetato y tal. Pero mi abuelo no sabía exactamente cómo era. Y él mandó a hacer la inclinación un cajón con un vidrio. Entonces no había forma de poner el acetato como se podía porque podía hacer la animación. Pero total que esa mesita que me regaló mi abuelo me duró mucho tiempo. Y lo que hice después era que organizaba las diapositivas para hacer presentaciones, digamos, más audiovisuales, pues hacía que en ese tiempo uno organizaba mucho el trabajo con diapositivas. ¿Qué edad tenías? Debo haber tenido en ese tiempo como nueve, diez años más o menos. Estaba en ese tiempo. Y después hubo otra cosa interesante que sucedió con unos primos míos. Me dieron un proyector de ocho milímetros. Ellos de alguna manera, bueno, no lo querían, no sé qué sé yo, pero me lo dieron a mí. Con una peliculita, una o dos peliculitas que venían unos rollos pequeños. Y entonces yo con mis dos amigos de la infancia, que eran Víctor Huizca y Jesús Mijal, les propongo que con el proyector hiciéramos una función de cine. Y entonces teníamos también unos títeres. Y entonces se nos ocurre cobrar medio, la entrada, y vendíamos a todos los habitantes de la cuadra la función. Una locha por la película y una locha por los títeres. Pero entonces resulta que cuando estamos proyectando la película, se nos quema la película. Esa cosa descubrimos, eso que nos pasaba o nos pasó de ahí en adelante muchas veces, que se te tranca la película y se quemaba con la lámpara. Y tratamos de salvar la función, pero no la salvamos. Mi mamá, que estaba viendo la situación, porque la proyección era en mi casa, mientras hacíamos entonces los títeres, para compensar la locha del cine, mi mamá preparó unos panes muy ricos que ella hacía, con pan, digamos, de los días anteriores, pan duro, pues, que ella organizaba eso. Y preparaba una cosa muy rica, entonces le ofrecimos a nuestro público para no devolver los reales. La compensación, porque no habíamos podido pasar la película. Bueno, eso fue un poco esas primeras cosas que me fueron como vinculando con la idea del cine. Pero después, ya un poco mayor, ya en el Liceo, más o menos año 67, en el 66 se inaugura la Cinemateca Nacional. Y nosotros estábamos en el Liceo Andrés Bello, y entonces uno de los compañeros, Félix Muñoz, propuso organizar un cine. Habían estado viéndose las películas de la Cinemateca y tal. Y entonces, no me acuerdo ni cómo conseguimos una copia, pero conseguimos una copia de Morir a Madrid. Y entonces, Alexis Pérez Luna, Oscar Garbizu, otro Pérez, que no recuerdo su nombre, Félix y yo, éramos el Cineclu del Liceo Andrés Bello y empezamos con Morir a Madrid. Y bueno, eso me inició a mí, de alguna manera, en lo que era el cinecluismo, a muy temprana, y da, digamos, en referencia a lo que fue después, a raíz de la Cinemateca, fue lo que empezó a desarrollarse a partir de allí, con el cine, un cine diferente, bueno, digamos. Después de eso, digamos que, estoy hablando del año 67, entramos a la universidad, donde empezamos a conocer otras cosas, pues, de este sentido. Pero hay una etapa interesante, que es la etapa del año 69. En el 68 hubo el movimiento en París, de toda la universidad, el mayo francés, como se llamó. Y en el 69, es decir, un año después de París, se produce en la central la renovación universitaria. En la renovación universitaria se tomaron muchos espacios, digamos, como una forma de rebeldía, un poco copiando parte de lo que había sucedido con los movimientos estudiantiles, y entonces ahí empezó un movimiento de tomas de sitios. Y uno de los sitios que a mí me llamó mucho la atención fue la Escuela de Letras y la toma de la Dirección de Cultura. En ambos casos separaban profesores, estudiantes, leían cosas, en el caso de la Escuela de Letras. Pero en la de la Dirección de Cultura veo a un personaje que más o menos yo había visto yo, de alguna manera, en la Cinemateca, dando todo un discurso sobre la alternativa, sobre lo que era la parte alternativa, incluso de la palabra. Ese era Perán Erbini, dando todo un discurso allí explicando lo que eran las formas alternativas y todo eso. Y otra figura que yo escucho allí en esa experiencia, creo que era en la sala de conciertos, porque no recuerdo exactamente en qué parte de la universidad se hacían esas sesiones de continuidad de lo que era la toma de la Dirección de Cultura, porque se quería transformar la cultura y se quería transformar todo. Y entonces escucho a Jacobo Borges. Y Jacobo Borges habla de la experiencia de los Panteras Negras, que hacían unas tomas de los edificios y hacían conexiones y pasaban sus propios programas. Era como una televisión por cable, que hacían ellos, pero como local, así como muy por cada edificio. Y eso me llamó la atención porque si vinculaba los dos términos, el de lo alternativo y de esta forma subversiva de hacer y proyectar películas propias, me llamó la atención. Pasó un tiempo allí más o menos que en una proyección, yo militaba en un momento comunista y teníamos en ese tiempo un proceso ya de intentar la legalización, etc. Entonces había una casa de partidos, en aquel tiempo el partido era, en términos legales, era Lupa, Unión para Avanzar, y ya teníamos una sede porque antes uno estaba mucho en la clandestinidad, en la semiclandestinidad, y empezamos a hacer actividades en la casa del partido. Y un día se apareció un proyector de 16 milímetros y pasaron una película de Lenín. Y yo veo aquella película, veo aquel proyector y digo, préstame ese proyector. Y me lo llevo y entonces comienzo a averiguar junto con un grupo, digamos, de los amigos ahí de la zona, donde teníamos todos más o menos militancia, y empezamos a averiguar para hacer accesible algunas películas en 16. Y empezamos a buscar con las embajadas, empezamos a buscar que había catálogos en las embajadas, e incluso había en las distribuidoras, había una sección, un departamento que era el de 16 milímetros. No todas las películas comerciales venían con copias en 16 o hacían copias en 16, pero sí tenían un catálogo comercial que claro, uno pagaba el alquiler por día. Y en las embajadas había un catálogo que bueno, era gratuito, pero te lo prestaban por un tiempo, era como pedir un libro en una biblioteca, uno iba a la embajada del Canadá, de Francia y de Estados Unidos, me acuerdo que eran más o menos. Y ahí empecé yo a hacer curaduría, es decir, agarrar películas de esas, traerlas para mi casa, ponerme a verlas y empezar a seleccionar cuáles funcionaban para proyectarlas en función de transformar, digamos, el consumo y la percepción del público del cine comercial. Cómo podíamos encontrar películas distintas, películas que manejaran otro discurso, otro lenguaje. Influido por aquello del discurso de lo alternativo de este tipo de actividad. Entonces, en esa, digamos, actividad, descubro una película nacional que se había hecho a raíz del cuatricentenario, con la investigación que la Universidad Central había hecho para el cuatricentenario de Caracas, La ciudad que nos ve, de nuestro querido Jesús Enrique, que es aquella película con un poco esa onda poética que tenía Jesús Enrique, pero que muestra la visión desde el barrio a la ciudad. Por eso se llama La ciudad que nos ve, porque es el barrio que está viendo a la ciudad. Y eso nos generaba la posibilidad de empezar a mostrarle algo distinto y además venezolano. Entonces, oye, con esa película empecé a montarme en proyecciones en distintas zonas en el norte de Caracas. Y empezamos a hacer proyecciones en algunos espacios que conseguíamos con este tipo de cine. Y ahí empezamos también a recibir, se habían hecho, estoy hablando de años 70, 69, 70, las películas que se habían originado en la renovación de la universidad. Universidad Bota en Contra, Estallido, estas películas que, bueno, habían hecho Alfredo Anzola, Donald Mayerton. La propia renovación. La propia renovación. Es decir, todas estas películas que surgieron del movimiento estudiantil. Y ahí surge lo que llamamos el circuito de cine del norte, Cicinor. Y Cicinor empezó a desarrollar proyecciones en los centros de madres, en el Consejo Venezolano del Niño, en la iglesia, en la biblioteca. En toda esa zona nosotros nos movíamos y proyectábamos. Y en el barrio también, en Aguacatico, en la trilla. En toda esa zona íbamos con los proyectores y las películas. Y fuimos desarrollando núcleos en cada uno de esos sitios. Y se fue generando una red, como se llama ahora, que era lo que, el circuito era una red. Y fuimos relacionándonos con la gente del Poder Joven también, la gente de San Bernardino, la gente de Anauco, toda esa zona. Y ese trabajo tuvo trascendencia, porque nosotros empezamos a llevar gente a esas actividades. Y creamos un poco lo que llamamos las escuelas alternativas, las escuelas itinerantes del circuito. Y ese circuito logró llevar, por ejemplo, a un Aquiles Nasoa, al Centro Venezolano de Cotiza, al profesor Manuara Oligas Mena, a Carlos Augusto León, que es otro cuento importante en mi vida cinematográfica, el papel de Carlos Augusto. A mi prima Carmendelia Vencomo, poeta, y a Jacobo Borges. Los llevamos también a la liga de mujeres que había, que eran muy rebeldes. Y nosotros las apoyábamos mucho con las películas y discutíamos las situaciones de las mujeres en ese momento, con los centros de madre. Y estaba, digamos, esa situación con los circuitos y con la invitación que le hacemos a Jacobo. Se plantea el modelo que estábamos nosotros desarrollando. Y entonces se incorporan otros grupos, se incorpora Cine Urgente, que funcionaba en Petare. Y creamos la Federación de Centros y Juntas del Norte. Era un sitio donde se reunían todos estos grupos de toda la zona norte, en la biblioteca de Diego Losada. Y allí yo he hecho el cuento de lo que estábamos haciendo con Cicinor, para incorporar a otros grupos de allí. Ahí conozco yo a Gómez, que era un político, el movimiento MPDIN, movimiento por la defensa de los intereses nacionales. Cuando yo he hecho el cuento, a los días, él me está convocando para una reunión en Parque Carabobo, en Los Cabobos, donde me están esperando Edi León y Jacobo Penso, para crear un circuito a nivel de todo Caracas. Y bueno, con ese contacto entra sobre todo Jacobo, que tenía un poco con Alberto Medina, una actividad, una universidad, y en la sala Tuna, la sala que quedaba en la plaza Tuna. Ellos tenían una previsión, entonces se convierten ellos en el circuito estudiantil. Después, coincidencialmente, en el año 69-70, que se hace el encuentro de Mérida de los cineastas, se crea el Departamento de Cine de la ULA en Maripérez. Y en Maripérez, nosotros entramos en contacto con ellos, y nos empiezan a apoyar, porque Cicinón no era solo proyección, nosotros queríamos hacer películas, y empezamos a hacer algunas cosas en Cicinón. Entonces llevábamos a revelar en el Departamento de Cine de la ULA, que tenía su laboratoria ahí en Maripérez. Hasta que el Departamento de Cine se muda a Mérida, y el contacto que habíamos hecho con el Departamento, en ese tiempo conocí yo a Rebolleo, a Jorge Solé, Donald Maierston, que eran como nuestros contactos con el Departamento, nos dicen que se van a Mérida, pero que han creado la distribuidora del tercer mundo. Y que buena parte de los documentales presentados en la muestra latinoamericana que se ha hecho en Mérida, iban a quedar en la distribuidora. Esa distribuidora, además, que queda, que ya no estaba en la sede, porque cerraron, digamos, la sede de Maripérez, se instala en la sala que antes tenían Alberto en la Plaza Tuna, en la sala del Triángulo, estaba el grupo de teatro del Triángulo, y allí se monta como sala formal, y se crea la oficina donde estaban las películas de 16 milímetros de los latinoamericanos. Y la idea era, bueno, como ir tratando de lograr estabilizar salas en los barrios, y lograr de alguna manera espacios de proyección. Nosotros teníamos espacios de proyección que eran muy improvisados, pintábamos una pared en uno de los ranchos, hacíamos unas conexiones con el poste para tener luz ahí, nos movíamos rápido, porque hubo un tiempo que también, digamos, nos perseguían. Nos perseguíamos, este, había un reglamento de Caracas que prohibía muchas películas, entre esas prohibió una película que había hecho el cine urgente, que es Al Paredón, que la dirigió Mario Mitrotti, cine hasta colombiano. Y él, este, la proyectábamos y teníamos que estar muy pendientes, porque había una normativa que te quitaban proyector, película, te metían preso y destruían el material. Era así decía la ordenanza, destruyen todo el material. Entonces nosotros teníamos que tener medidas de seguridad con eso. Habíamos hecho un evento importante también, que por lo menos lo debe recordar Donald Mayer, porque fue uno de los cineastas que ya tenía obra, estuvo con nosotros, que fue el encuentro del Idice. El encuentro del Idice también formó parte de las discusiones internas que teníamos sobre el concepto que debíamos manejar. En ese encuentro se estuvieron todos los representantes de los circuitos, del oeste, del circuito obrero, del circuito estudiantil, del circuito del este. Entonces, allí hubo unas discusiones muy importantes, empezando por la misma convocatoria, porque nosotros habíamos puesto, por ejemplo, en el afiche, se había puesto una figura que se usaba en la historia del tercer mundo y que venía de la Cinemateca de Uruguay, que era esa imagen que algunos a lo mejor recuerdan del tipo que tiene la cámara levantada como si fuera un fusil, que la tenía que levantarse. Bueno, una discusión sobre eso, de que nosotros no estábamos con la lucha armada, que no sé qué, papá, eliminó la imagen, creo que hasta el brazo se eliminó. Por ahí Armando Arce, creo que tiene, porque fue uno de los que hizo el diseño. Armando Arce, Miguel Diaburudis, que son de ese otro grupo que había también en el oeste. Y Armando fue uno de los que estuvo en la discusión de esta parte. Y Jacobo tenía la discusión del término popular. ¿Cuál Jacobo? Jacobo Orge nos discutía, peleó mucho conmigo. Jacobo pasaba horas, hablando por teléfono conmigo, discutiendo de cualquiera de estos temas. Y entonces Jacobo discutía el término popular, circuitos populares de cine. Un poco porque ya en ese momento estaban las discusiones, digamos que había sobre el problema del populismo. Entonces que no se viera el circuito popular como un movimiento populista. Sin embargo, bueno, distintas circunstancias hacen que yo por lo menos empiece a pensar en la producción más en serio. Quería meterme más en la producción. Y ese contacto que conté antes, que habíamos tenido con Edi León y con Jacobo, de alguna manera, en lo personal, tuvo continuidad. Nosotros seguimos un poco en contacto de amistad y de colaboración y de vernos juntos y tal. En ese periodo en que bajamos, un poco como que nos salimos de la zona. Empezamos como saliendo de la zona, la cosa se hizo un poco puesta arriba, mantenernos en esa actividad allí. Y ya yo quería como entrar en otro tipo de cosas. Entonces, bueno, en esas reuniones con Edi León, Edi trabajaba en lo que era, lo que hacía viajando con Polaro. Ahí comienzo yo un poco a meterme más con la idea profesional del cine, pues, ¿no? Porque ya, coño, cuando estoy conociendo a Edi, que es un profesional del cine ya en ese tiempo. Y con Jacobo, un poco toda la cosa intelectual de Jacobo, Penso en este caso, Jacobo Penso. Y creamos el grupo Enfoco. En ese grupo llegó a incorporarse, digamos, como una nueva generación. Estábamos ahí desarrollándonos, de alguna manera. Donde entran al grupo Enfoco, Alfonso Molina, Andrés Agusti, Livio Quirós. Y nos propusimos, digamos, como apoyarnos unos a otros para hacer las películas. Los que arrancamos fuimos Edi y yo. Hicimos el de Cruz Amado Fagunde, que era un pintor de Petare, un pintor ingenuo de Petare. Y era muy interesante su personalidad. Y logramos con esa película algo. En aquel tiempo existía el departamento, perdón, el municipio Sucre completo. O sea, era lo que llamaban el consejo de Petare. Todas las salas del Este dependían de la dirección de espectáculos, digamos, era la que supervisaba la sala del Este. Y logramos que el consejo nos apoyara con este personaje. Sacamos copias y fueron proyectadas en todas las salas de cine comercial. La película era hecha en 35 milímetros. Y tuvimos esa gran oportunidad que nos dio un dinero. Inclusive, nos sobró un poquito de dinero. Y se lo dimos a Jacobo, que ya estaba listo preparando su película primera, la de historia. Parte también de lo que hacíamos en ese tiempo, tuvimos vinculado con ACA, que era la Asociación de Cine Amateur. Era otro de los sitios donde uno iba a compartir. Porque un poco lo que pasaba, como no había escuelas de cine, uno lo que hacía era participar en todos estos espacios donde pudiera realmente escuchar a gente con experiencia, profesionales, las discusiones, todo eso. Entonces íbamos mucho a ACA. Y ACA hacía un concurso anual de películas, digamos. Y los circuitos presentamos primero de mayo, una película en Super 8, que ganó el premio en ese año. Era parte de ese proyecto que hacíamos de... ACA, que todo eran películas en Super 8. Y entonces, bueno, tuvimos esa otra posibilidad, digamos, con primero de mayo, que entonces se pasó mucho también en los sindicatos, en todas las partes. Con cierta dificultad, porque, bueno, era una película en Super 8 y no era fácil tener copias de eso. Pero, de alguna forma, fíjate que en ese momento empezamos como a meternos más a fondo en los procesos de producción. Gracias a la película que hice con Eddy, por ejemplo, logramos entonces con estas películas poder entrar en la ANAC, que era lo que se estaba formando. Y ahí viene un poco el cuento de que nos organizamos nosotros con la intención de tener voz dentro de la ANAC y creamos el círculo de cortometrajistas de la ANAC. Un poco en paralelo con toda esta actividad que nos estás relatando, Iván, se producen las jornadas de cine de Cumaná. ¿Nos puedes hablar un poco de qué ocurrió allí? Bueno, un poco en esa descripción que yo hacía de todo lo que estaba viviéndose en esos años, la única organización, digamos, que se vinculaba a la parte profesional del cine, era la sección de cine del Sindicato de Radio y Televisión del Distrito Federal y del Estado Miranda. Era la sección de cine. Y allí, precisamente, yo, digamos, Eddy era un técnico, ahí estaban la mayoría de los técnicos, casi la totalidad de los técnicos, porque además tú no podías trabajar en las películas si no tenías el carné de la sección. Yo logro, por la misma película que había hecho, logro también inscribirme en él. Y una de las cosas que discutíamos en el grupo Enfoco, porque nosotros nos convertimos un poco como, éramos como una logia que queríamos hacer política cinematográfica y partíamos de allí en las reuniones que hacíamos, haciendo propuestas de qué queríamos hacer. Entonces, supimos que en el sindicato se estaban organizando unas jornadas y estaban empezando a hacer discusiones y reuniones en función de esa posibilidad, digamos, de tener cierta incidencia, y sobre todo hablando de la ley de cine, la necesidad que había de la ley de cine. Había habido un movimiento interesante, de hacer algunas películas y tal, que se generó un poco lo que vuelvo sería desarrollado como el llamado boom del cine venezolano. Y entonces estaba como muy en caliente el movimiento allí en el sindicato. Había habido el encuentro en el año 66 en Ciudad Bolívar donde se produce la primera propuesta de la ley de cine. Y entonces, realmente, esa ley era muy completa, muy fuerte, muy amplia, y era, digamos, como muy cargada. Y entre las discusiones que se empezaron a hacer era cómo hacíamos para ayudar a que eso fuera como más ágil para su aprobación. Entonces, era separar elementos que podían ir a un reglamento y que se aprobara la ley como pudiera tener las bases fundamentales. Eso generó unas discusiones, me acuerdo que un defensor de que no le tocaran la ley tal era Alfredo Roffet. Se puso muy bravo porque teníamos esas discusiones de tocar la ley del 66. Sin embargo, bueno, esa propuesta estuvo con mayor desarrollo y se preparó desde allí, desde esa jornada en Caracas, en el sindicato, una jornada que nos ofrecía apoyo la gente de Corporiente, en Cumaná. Y entonces se organizan las jornadas de cine de Cumaná. Y allá, entonces, nos fuimos. Pero el grupo de foco no se fue en blanco, sino que nosotros preparamos dos documentos. Uno que se llamaba una ley de cine para quienes y el otro se llamó ¿Qué hace una persona como usted ante un cine como este? Entonces, con esos dos folletos que los imprimimos y tal, y para acá me fui yo. El grupo de foco lo único que se fue, fui yo. Y allí, entre otras cosas importantes que se tomaron, aparte de lo del ajuste de la ley, como decíamos, se propuso la creación de los gremios. Porque había habido una propuesta que la repitió en muchas ocasiones Román Chalbó en conversaciones sobre el origen de todas estas situaciones, que era una propuesta de los italianos. Estuvieron unos italianos profesores, unos cineastas italianos en Venezuela, y ellos decían lo importante que era defender el cine de autor y que para eso debía fortalecerse la organización. En efecto, eso causó, digamos, un impacto importante en la jornada y se aprueba a crear tres organizaciones. Asociación Venezolana de Críticos, Asociación Nacional de Autores Cinematográficos y la Federación Venezolana de Centros de Cultura Cinematográfica. En ese tiempo se hablaba, era de los cineclubes, después te explico un poco lo del nombre. Y se pone casi que como una meta que en un año iba a haber una nueva jornada y en esa nueva jornada pues debería estar ya existiente, o sea, había como el reto, pues una meta que teníamos que tener los gremios organizados. En efecto, se produce ese proceso y en el año siguiente, ya existen los gremios. El primer presidente de la NAR, digo que fue Jesús Enrique Guedes, por ejemplo, no me acuerdo quién fue el primer presidente de la Asociación de Críticos. Y Ambretta Marroso había asumido un poco entre impulsar el de la Asociación de Críticos por la misma razón de que ella era de Cine al Día, de los críticos más importantes que había en esos momentos. Ella se propone hacer la actividad de crear la Federación de Cine Clubes. Y como Ambretta me había conocido por los vínculos que yo mantenía con la Cinemateca en función de los circuitos populares de cine, me di reta, porque fue así, pues me retó, ah, pero entonces tú no vas a ayudarme a hacer la Federación y tal. Porque yo andaba en lo que contaba de la producción, pues me metía que el día yo siguiera haciendo cine. Y entonces, oye, me entrampé con eso, realmente, bueno, está bien Ambretta, vamos a ayudar en ese sentido. Entonces hubo un primer periodo que lo dirigió Ambretta, un periodo más o menos corto, pues yo creo que lo de Ambretta fue una trampa que me hizo, porque a poquito de tiempo ella renuncia, se convoca al primer congreso de los Centros de Cultura Cinematográfica y Ambretta, pues le dio toda la forma, o sea, incluso el logotipo de la FB, que todas esas cosas, el nombre mismo, ella hablaba que precisamente la experiencia de los circuitos y todo esto generaba que en Venezuela no eran cine clubes como el modelo francés, o sea, de miembros, pues el club, el término club como una organización de miembros, de miembros, amantes del cine o cosas de ese tipo, sino que aquí había estructuras distintas donde había organizaciones incluso sindicales, estudiantiles, que querían hacer cosas o que tenían que ver con el cine, que querían aprender de la cultura cinematográfica, entonces por eso se creó el nombre de Centro de Cultura Cinematográfica y la FB, entonces se llamó de esa manera. Y bueno, lo que digo, que me hace una trampa porque se convoca al Congreso y en el Congreso donde se presenta ya la definitiva renuncia de Hambreta y me proponen a mí para que yo dirija la Federación y en efecto quedo como Secretario General de la FB. Y el otro elemento importante de la FB es que formalmente pudimos ser atendidos con distintas fórmulas para el suministro de las películas, para tener las películas, podíamos ver las películas, entonces se rescataron las películas que estaban en la distribución del tercer mundo como una primera parte. Pero creamos, y ese es el otro aspecto también que no he contado, el núcleo de apoyo a los Centros de Cultura Cinematográfica en el CONAC. Hambreta la nombran con la creación del CONAC, del Consejo Nacional de la Cultura, con esa propuesta la nombran a ella coordinadora, lo que se llama la coordinación de cine del CONAC. Por supuesto, Hambreta arranca allí y que es lo que hace Hambreta, me llama, me dice, gente, para que apoyes desde aquí lo que habíamos estado desarrollando. Entonces se crea el núcleo de apoyo a los Centros de Cultura Cinematográfica. Entonces yo estaba, digamos, de una manera como medio tiempo ahí, medio tiempo en la FEDE. Y en ese tiempo creamos la Filmoteca del CONAC, que era una distribuidora para facilitarle el apoyo, porque era lo fundamental, poder tener películas, digamos, los cineclubes sin películas, poder tener películas. Incluso yo hice unas cartas dirigidas a los organismos oficiales, que pudieran, a la Cancillería, al Ministerio de Educación, al Turismo, a todo lo que pudiese tener películas, no importaba que fuera propaganda, pero la idea era que pudiéramos tener acceso, porque yo también siempre he querido y lo hacíamos de alguna manera cuando uno habla de la formación de conciencia crítica, bueno, que tenga la capacidad de ver cosas con las cuales a lo mejor no estás de acuerdo, pero las puedas analizar y debatir. Pero también había materiales interesantes, importantes, de conocer Venezuela, o sea, por ejemplo, una cosa bien buena hubiera podido ser tener todo lo de Viajando con Polar, que eran unos cortos bien interesantes de conocer el país. Bueno, logré algunas cosas, algunas películas y tal, y en ese tiempo se había hecho algo interesante que era el organismo anterior al CONAC, que era el INCIVA, el Instituto de Bellas Artes, que eran los cortos del INCIVA, lo que llamamos los cortos del INCIVA, que fueron una experiencia donde estuvieron, bueno, Alfonso, Antonio Girandi, Iván Feo, todos ellos hicieron cada uno uno o dos cortos, y eran muy buenos esos cortos. Entonces, logré copias de esos cortos para la firmoteca. Con eso empezamos a ofrecerle, digamos, a ofrecer servicio a los centros de la fotografía que teníamos ese material. Y fuimos negociando, digamos, un poco el obtener otras películas. Con los cineastas, por ejemplo, les comprábamos copias. Y yo en paralelo, como dije antes, que también en la FEBEC habíamos empezado por recuperar las películas de la distribuidora del tercer mundo, pero yo empecé a crear Danfield, la distribuidora alternativa nacional, que era la distribuidora de FEBEC. Y allí empezamos a hacer algo distinto, que era un contrato con los cineastas. Era un contrato de distribución, o sea, tal cual como se hace formalmente en otros casos. Un contrato donde yo me hice con la Pesca de Arrastre, Afinque Marín, con Chuao, con varios que eran Joteiza, Jacobo Penso, Carlos Apuro, y tal. Hicimos los contratos y se alquilaban las películas, los cineclubes pagaban una cuota pequeña, pero cada mes hacíamos un cierre y le avisábamos a cineastas, mira, aquí tiene 50 bolívares, lo hacíamos formalmente, aunque no tuviera una significancia económica simbólica, era importante en lo que yo estaba proponiendo. Bueno, con todo eso cubríamos un poco la parte de tener acceso a las películas que facilitaba la continuidad del trabajo de los cineclubes y eso hizo que fuera creciendo, pero había otro elemento importante, la formación. no podía ser que simplemente pasaran películas sino que de una manera había que tomar conciencia de lo que significaban esas mismas películas, la conservación, la delicadeza que tenía, todo, y también sus contenidos, entonces, la proyección misma, lo que significaba, el acto de la proyección, todos esos elementos, yo empiezo a manejar con hambrieta la idea de formación que teníamos que formar a los que manejaban los cineclubes. Y entonces, vamos estudiando un poco la idea y en paralelo, en un momento determinado, yo, en lo personal, veo que se están dando unos talleres o que se inicia un proceso de talleres en el centro Romulo Gallego sobre guión. En esos talleres, como ya incluso algunos nos han contado que coincidimos una cantidad de gente de esa época, en esos talleres yo estuve en esa primera fase del taller de guión de Rebolledo que fue muy corta y que no tenía las mismas características que después tú. Yo allí participo porque tenía interés en formarme o de continuar formándome en materia de producción y de aprender, digamos, lo que en este caso era el guión. ¿Quiénes se acompañaron en ese taller? En ese taller estaba, bueno, Carlos Apurba, Thelman Urgelle, Edgar Narváez, Tenana, o sea, toda una cantidad de gente, a compenso, tuvimos en la primera etapa, la mayoría de ellos continuó, yo no continué, para lo que después sería el taller que de alguna manera hicieron la película del Rey del Joropo, ya eso fue un año, tenía el sistema de becas, todo lo demás que no lo tuvimos en la primera etapa. Pero esa relación mía personal de participar en este taller se convierte en una relación también con que yo le propongo a Rebolledo que nos ayude en el CONAC, en la idea que tenía Hombretta de crear la escuela de cine del CONAC y la idea que yo tenía de formar a los dirigentes del Centro de la Constitución de la Cine y Metagógrafa. Así, me pareció muy bueno Rebolledo como docente y al conversar con él la visión que él tenía y dijo Rebolledo de idear y en efecto a mí me gustó mucho después también el diseño que se hizo de la escuela de cine que tenía el CONAC pero que nunca la pudo implementar y que básicamente era toda una estructura de módulos, de salidas laterales, toda una cosa bien interesante. Rebolledo daba clases también en la Universidad Central en comunicación social pero de allí se diseña lo que serían digamos ya los cursos más completos que se hacían los fines de semana y creamos una fórmula que permitiera viajar y estar viernes, sábado y domingo en distintos sitios y eso hizo que se fortalecieran pero también se fortaleció la FIME porque hizo que mucha gente se incorporara a estos cursos y se convirtieran en centros de cultura cinematográfica. Yo después salí de ahí salí del CONAC y me dediqué un poco un tiempo como que hice un plan digamos de salida de todo lo que era la FED creando la distribuidora ya más en forma la distribuidora de la FED ya yo había creado la Filmoteca ya existía lo de Palsine pero Palsine estaba con problemas. Hubo dos distribuidoras importantes del cine norteamericano después de la distribuidora Tercer Mundo en Venezuela una de las Dicimo Beca que distribuía películas de 35 milímetros que la había creado Mundo Arai la manejaba en Mundo y la otra era Palsine que era película de América Latina y entonces viendo que estaba una situación un poco distinta ya la situación de Palsine que se había tomado como una empresa realmente yo empecé unas negociaciones con ella incluso empecé a tener reuniones con gente de Cuba con gente de distintas partes y con el mundo que me ayudó mucho el mundo también quería un poco que negociáramos las películas de 35 y finalmente yo logro negociar Palsine la compramos y con eso se fortalece Downfield y empezamos a hacer el catálogo de Downfield y tal y entonces se arma más formalmente la distribuidora alternativa nacional de Downfield con ese esquema de alquiler pagos y tal y todo el funcionamiento como una empresa dentro de la propia FEVE la FEVE también se muda de la Florida para las Acacias y en las Acacias pues tiene unos procesos también un poco de conflictos que hubo en ese momento logramos superarlos porque tuvimos problemas con algunas de las películas que nuevamente algunos habían intentado sacarlas o sea los conflictos terminaban pagando con las películas y entonces bueno se logró resolver esa situación y la cosa siguió y ya yo digamos fui esperando el congreso del año 80 y 80 creo que fue y en ese tiempo ya yo estaba metiéndola de nuevo en producción y saliendo definitivamente de la FEVE esperaba el congreso para terminar de renunciar y de entregar la distribuidora y la propia FEVE entonces de ahí comienzo ya un proceso más en función de la producción Iván en el año 1975 participas en el equipo de producción de la película El extranjero que danza de Manuel de Pedro de la relación con Edi León como dije de alguna manera me meto más en la cosa digamos industrial la cosa del cine formal por otro lado en las reuniones que comenzamos a tener de crear una cooperativa de cinematográfica que era un poco originada de este grupo primero de Santiago Edi empezamos a reunirnos y se incorpora Manuel de Pedro y en un momento determinado decidimos todos renunciar a los trabajos yo trabajaba en una empresa estos estaban en Cineza Manuel estaba en Bolívar y renunciamos todos para crear teníamos una fe que la cosa del cine iba por buen camino y había oportunidades entonces creamos la cooperativa y nos pusimos todos a renunciar y a dedicarnos a la cooperativa de ahí surgieron varios proyectos entre esos entonces empezó un proyecto que para mí en lo personal fue muy muy intenso mucho aprendizaje tanto en uno como en otro en distintos aspectos pero uno en términos intelectuales fue que nos preparamos para producir una película sobre el festival de teatro que hacía el Ateneo Caracas que lo que era el tercer festival y la idea era que obteníamos información de alguna manera fuimos obteniendo información de los grupos que venían pero también empezó todo un proceso muy fuerte con Santiago sobre todo y Manuel que de lo que era el teatro de lo que era el papel del actor y todas estas situaciones de la actuación y en ese momento hablábamos del proyecto lo llamábamos todos y nadie o sea que un actor es todos y a la vez es nadie entonces bueno un poco esa filosofía la fuimos como discutiendo y nos preparamos entonces como casi tres o cuatro meses previos para hacer ese documental y bueno llegó la fecha el festival y trabajamos con varios equipos éramos como tres grupos de cámaras y íbamos grabando todo esto pero en el medio de todo ese proceso de información recibimos y pudimos ver las películas y el material de lo de Intheater y lo de Intheater hacía una experiencia que era llamada yo te doy tú me das dame lo tuyo y yo te doy lo mío y es un un encuentro de intercambio de expresiones en este caso teatrales o de la danza lo que se hacía en poblaciones del sur de Italia habían hecho ello y de ahí nosotros empezamos entonces dijimos oye seguíamos con el proyecto de cubrir el festival pero nos enamoramos de lo de Intheater y empezamos a planificar unas experiencias de esas en varios puntos entonces dijimos con distintas culturas que hay un encuentro de lo de In con distintas culturas entonces los llevamos a Petare los llevamos a Barlovento y los llevamos a los Yanomami entonces hicimos esos tres encuentros con el Ode Intheater y sobre todo el de Yanomami fue tremenda experiencia que tuvimos con el Ode Intheater y se hizo esa película entonces ya teníamos dos productos el del festival y el del Ode Intheater y el otro el tercer producto que hicimos como curares fue el de Adiós Alicia entonces ya en la cooperativa para ese momento en que estamos realmente formalmente arrancando estaba además Fernando Campos que fue quien creó aquí la guía visor estaba Vitas Brenner que era el músico que venía de la producción de Polar estaba Lico Pérez y bueno habían otros que no eran asociados pero que trabajaban un poco nosotros en la producción y nosotros armamos unos equipos de producción bien interesantes y Lico Pérez se incorpora como asistente con Santiago San Miguel para hacer la película de Dios Alicia y bueno terminan haciendo codirección ellos entonces bueno yo trabajé con ellos en la producción preparando un poco todo el material aprendí mucho con Santiago el desglose de todo el trabajo del productor y bueno se hizo también a Dios Alicia pero lo que estaba al principio digamos de discusión hizo que con el tiempo no nos funcionara el esquema cooperativo hubiese algunas dificultades allí y eso hizo que nos separáramos y la cooperativa se acabó en ese momento Iván en cuanto al diseño de políticas públicas durante su gestión en la NAC ¿cuál fue tu vinculación con el proceso de redacción y aprobación de la ley de cine? cuando yo señalé que se había hecho ya la creación de los gremios y existía la ley el proyecto de ley del 66 se había comenzado a trabajar en hacer una ley que se le sacaran los elementos reglamentarios y fuera como más sencilla de manejar inclusive para los propios congresistas o los diputados a quienes se les iba a presentar consideramos que podía ser una estrategia para lograr el apoyo eso hizo que yo estaba en ese tiempo era en FEBEC y se hizo unas reuniones que terminamos en una encerrona en la colonia Tobal donde estuvimos Julio Cabello en Mundo Arai Obaldo Capriles Ambreta Marroso Rodolfo Isaguirre me recuerdo esos nombres fueron los que estuvimos ahí y estuvimos allí bajados un poco dando las líneas de qué era lo que debíamos mantener así como que principios intocables del proyecto y qué podíamos pasar para después hacerlo en un reglamento de ahí surgió lo que llamamos la ley de cine de los gremios que no es el título oficial pero que la destacamos en referencia a las otras y bueno eso lo llevamos al congreso cuando ya estuvo formalmente todo el proyecto lo llevamos al congreso y eso abrió un poco las puertas a las discusiones en el congreso de la ley de cine claro pasó mucho tiempo entre eso y lo que sucedió en el 93 ya yo para esa segunda parte no estuve involucrado pero si en esta primera donde tuvimos muchas discusiones estuvimos en todo lo que fueron las jornadas de cine que yo mencioné de Comaná de Caracas todos esos procesos que se fueron cumpliendo hasta que lo logramos el entregable específico que era el proyecto de ley que se llamó ley de los gremios y se publicó varias publicaciones de ese proyecto en el 80 te incorporas el equipo de producción de Caracines a raíz digamos de la salida ya del CONAC y de la FEBEC que me dedico digamos a este aspecto de producción hablo con Carlos Apurva que está en ese momento organizando su empresa que tenía prevista y tenía algunos equipos y estaba asociándose con Alejandro García que era otro que por cierto había estado en el taller con Rebolleo era un tipo muy creativo con muchas cosas de juego y había conseguido una posibilidad de hacer un documental sobre lo que era el censo de ese año contando a quien cuenta se llamó contando a quien cuenta y con Carlos se consiguió la posibilidad de hacer uno para creo que era para la gobernación de Caracas que fue lo que se llamó Los barrios cuentan su historia entonces en esos dos proyectos yo estuve trabajando con Carlos pero se creó la empresa es un detallito ahí que histórico que como eran Carlos y Alejandro y estaban creando la empresa entonces yo les propuse el nombre de ellos dos entonces era Cara de Carlos y Al de Alejandro uniéndolo era Cara Al entonces Cara Alcine entonces por eso se llamó Cara Alcine y bueno se hicieron esos dos proyectos en ese tiempo en 1980 diriges Las paredes están vivas si ahí yo tomé una cuestión muy personal yo siempre tenía mucho y había hecho cosas con fotografía de las consignas de lo que se pintaba en las paredes había habido ya el movimiento que antes mencionaba el poder joven usó mucho las paredes yo mismo pinté muchas paredes en esos tiempos y habían matado a un chamo en Lidice que lo mataron pintando o sea la policía lo ve tomé sabor pintando y le dispararon y lo mataron entonces yo fui al entierro lo grabé e hice esa primera película un poco montando con las distintas cosas que tenía en fotografía sobre lo que era lo que llamamos las pintas ¿existe esa película todavía? mira esa se me perdió en el camino no sé realmente no sé qué lástima qué pasó con la película por fin he tenido varias pérdidas de materiales de todo ese tiempo en el año 2003 diriges una serie de cortometrajes en donde podemos encontrar los títulos de redes de solidaridad en educación proyecto La Vega una comunidad movilizada por su propio proyecto educativo y cultural atención nutricional y salud integral fortalecimiento comunitario refuerzo y motivación escolar capacitación docente ¿todas estas películas son independientes una de la otra o están vinculadas con algún objetivo en común? ese fue un digamos que era una sistematización una documentación de la experiencia de lo que fue el proyecto educativo La Vega allí se desarrolló toda una cantidad de cosas y yo entré como parte del equipo evaluador del proyecto y propuse que se documentara audiovisualmente para que quedara eso porque muchas veces lo que son los procesos de sistematización o de documentación de este tipo de proyectos quedan en libros y cosas así y yo propuse que podíamos tener mayor difusión si lo hacíamos audiovisualmente entonces surgió el que cada uno de los componentes del proyecto se hiciera una parte por eso que son varios y había uno central que es el que cuenta todo lo que es todo el proyecto educativo La Vega es un proyecto básicamente era de éxito escolar de recepción de niños que no estaban en las escuelas de procesos de cómo la nutrición y cómo resolver los problemas de comedores o sea toda una cosa que se hizo con organización de una cantidad de organizaciones e instituciones educativas de la parroquia La Vega En el 2004 Iván dirige Democracia y Participación Sí un poco dentro de esa tónica de involucrarme mucho con el tema de participación yo venía dirigiendo también en la escuela que durante un buen tiempo fui profesor en la Universidad Central y teníamos un área que se llamaba Centro de Estudio de la Participación de la Autogestión y el Cooperativismo y allí yo desarrollaba la área de Participación entonces en las discusiones que había en ese momento estamos hablando del año 2003 más o menos se hablaba mucho de la diferencia digamos entre la democracia representativa y la democracia participativa se había desarrollado el proyecto constituyente de la Constitución del 99 donde todos los procesos de participación y de democracia participativa se dieron con mucha mayor fuerza y se abrió todo un camino de eso entonces yo me propuse y eso fue una producción personal obtuve una pequeña ayuda de lo que era la coordinación de cine en ese momento cuando estaba creo que estaba Juan Carlos no me acuerdo quién estaba frente ahí entregué la copia digamos oficial pero era una ayuda muy pequeña que yo recibí con eso hice la película sobre ese tema en el 2009 dirige bloques de lucha y dignidad si fíjate el padre recientemente desaparecido se virtuoso el presidente era rector de la Universidad Católica pero antes estuvo en el centro Humilla había sido aprobado en la ley de servicio comunitario y se preparaban las universidades para desarrollar la ley la práctica de esa ley que obliga digamos de alguna manera al estudiante para poder recibir el título haber hecho el trabajo comunitario entonces se había creado toda la idea del servicio comunitario con una metodología y tal y entonces implicaba eso el centro Humilla se propuso preparar un material de apoyo que sirviera para la formación de los jóvenes que iban a trabajar en las comunidades o sea con toda la experiencia que tenía el Humilla de trabajo incluso en combinaciones a veces con digamos otros de los de las organizaciones como Fe y Alegría que trabajan en esos temas en las comunidades era como el joven que salía de la universidad va a trabajar en un barrio y muchos de ellos pues no conocen las dimensiones características de la cultura del barrio entonces Virtuoso propuso hacer un material y entre esos un documental que diera un poco la idea de lo que eran los barrios entonces yo propuse una estructura que daba un poco la historia contada por la misma gente de los barrios sobre el origen de los barrios todas las características del origen y por eso se llama Bloques de Lucha y Dignidad porque un poco es el pase del rancho del rancho de hojalata de cartón a la casita ya de bloques por eso es que se llama Bloques de Lucha y Dignidad en el 2010 diriges constructores de paz esto es un encuentro que hace la Universidad Católica también organizado con el Centro Gumilla hicimos ese proyecto que es un poco el encuentro de muchas organizaciones que en el país trabajan en la formación de cultura de paz entonces se hace cada tanto tiempo hacen unos encuentros en la Católica sobre los avances que están teniendo en los procesos de cultura de paz modelos exitosos ese tipo de cosas que funcionan allí entonces hicimos un documental sobre esto que ha servido también para mayor difusión de lo que es la cultura de paz y de lo que es la actividad que desarrollan estos grupos 2014 Nueva Esperanza esa es una producción mía en un momento determinado estábamos haciendo una asesoría de responsabilidad social con una empresa y habíamos propuesto dentro de las soluciones de intervención en una comunidad unas opciones que se abrían en la zona del municipio Sucre que era la posibilidad de apoyar equipos de fútbol entonces había como un vacío en la liga de fútbol del Sucre en unas edades entonces se le propuso a esta empresa que ellos financiaran esa esa cohorte pues de alguna manera entonces yo estuve trabajando con ese en ese proyecto y conocí una experiencia de uno de estos grupos que tenía una escuela de fútbol en la zona de Petare y oye me llamó mucho la atención lo que ellos habían logrado cómo lo habían hecho cómo tenían esa escuela de fútbol y tenían una cancha y alrededor de la cancha se había logrado un desarrollo comunitario bien interesante por todo lo que se había producido entonces yo dije oye yo no no lo voy a perder me parece que esta historia es bien buena el cuento que echan los protagonistas es muy bueno y entonces bueno no tenía que me lo financiara y de alguna manera parí ahí y armé un equipo que me ayudó a hacerla y la hicimos y bueno ha circulado bastante en esto como experiencia de desarrollo comunitario de desarrollo comunitario año 2018 diriges Baruta Asecas bueno esto lo conoces porque estuviste involucrado este y realmente lo armamos tú Juan y yo ese fue el equipo con que hicimos Baruta Asecas el verdadero equipo mínimo estuvimos realmente a partir del proyecto que desarrolla Gran Cine de fábrica de cine entre las primeras actividades que se estuvieron haciendo nuevamente este tipo de cosas que se me produce a mí con la investigación de las cosas de los proyectos sociales es que estando en esa idea de que estábamos formando fábrica de cine en el municipio Baruta entramos en contacto con las organizaciones del municipio y descubro lo que sería la red de organizaciones de Baruta la red de organizaciones de Baruta tiene una estructura bien interesante utilizando las redes sociales y la forma de acuerdo entre estas organizaciones como ellos trabajan entre otras cosas desarrollaron mesas técnicas de agua que era una cosa que se propuso mucho en la primera de lo que antes mencionaba de todo ese movimiento alrededor de la constitución con una fórmula participativa ellos rescatan un poco esta forma organizativa y logran crear dentro de sus primeros pasos mesas técnicas de agua crearon 23 mesas técnicas de agua entonces las organizaciones ya tenían como un equipo en esa especialidad de agua como derecho que era un poco lo que estábamos trabajando en fábrica de cine que era película sobre derechos humanos y entonces bueno a partir de esa experiencia de cómo ellos estaban manejando esto y de conocerlo en la red propusimos entonces hacer un documental sobre el derecho al agua el derecho humano al agua que se reflejaba no solamente en hablar del derecho en sí sino de cómo estas organizaciones frente a esa situación que impide el pleno derecho habían asumido fórmulas para movilizarse y exigir el cumplimiento del derecho Iván creo que en el año 2015 redactas a solicitud de la organización Circuito Gran Cine redactas el proyecto de fábrica de cine que es un proyecto que está enfocado hacia la formación de jóvenes en el área tanto de cine como de los derechos humanos este fue un proyecto bastante exitoso para la organización Gran Cine que se estuvo desarrollando luego a partir del año 2016 y creo que todavía sigue en vigencia hay un aspecto que es bueno el vínculo con Bernardo que viene un poco que no lo tuvimos directamente en la FEBEC pero porque Bernardo después de alguna manera entra y llega a ser presidente de la FEBEC y lo conocí un poco desde esos tiempos pero ya yo no estaba en esa actividad pero coincidimos de nuevo en las actividades que estuvimos haciendo en el Centro Nacional de Cinematografía en referencia a la reforma de la ley del año 2015 y en ese momento me planteé a Bernardo un poco la necesidad que tenía Gran Cine de alguien que manejara proyectos sociales entonces bueno yo me ofrecí para hacerlo y entre las primeras cosas de buscar recursos con ese enfoque social porque normalmente uno también está preparado para buscar fondos para hacer películas pero aquí estamos hablando de hacer un enfoque social y entonces bueno empezamos a buscar entre los posibles digamos cooperantes entre las empresas o organizaciones cooperantes los multilaterales y tal y diseñamos un proyecto que en cierta forma recogía una parte de la experiencia del propio Gran Cine con lo que yo también pues como experiencia tengo en materia de la acción social y entonces diseñamos esto fundamentalmente en esa primera etapa para jóvenes de Baruta que se formaran en cine pero con la intención de formarlos como activistas de derechos humanos o sea que se formaran en derechos humanos y entonces se hizo todo un circuito que después tú coordinaste un tiempo con las escuelas y las instituciones educativas de Baruta de ahí se iba haciendo el reclutamiento la captación de interesados en entrar en el programa un programa que dura como seis meses con instructores de distintos aspectos de derechos humanos de activismo de manejo de redes sociales y todo esto hasta que llegan a un proceso de producción de películas que hasta este momento llevan más o menos unas 40 cortometrajes realizados tuvo después unos cambios a partir de la pandemia tuvo algunas limitaciones generadas por la cuarentena donde se hizo ese trabajo de virtualizar un poco la cosa para poderlo continuar creo que fue una cosa bastante interesante que desarrollaste tú y después se abrió también que ya no era solamente Baruta no era solamente jóvenes sino hacia organizaciones sociales líderes sociales que en cierta forma al principio se había pensado de esa manera y entonces se va a ir nuevamente rescatando la presencialidad en la medida que pasa la pandemia y comienza un desarrollo ya más fuerte en ese aspecto de incorporar líderes sociales vincularse a las organizaciones sociales para formar con esa misma idea en materia de derechos humanos y que se hagan películas sobre derechos humanos al final eso ha tenido una muy buena acogida en materia se colocan estos documentales están todos en las páginas y en las redes de Gran Cine y bueno por allí se han difundido muchísimo estos cortes y le ha dado a Gran Cine un reconocimiento de alguna manera por el trabajo que ha hecho con este proyecto yo creo que ha sido bien interesante actualmente sigue siendo coordinador del foro cinematográfico fíjate en el 2014 la ANAC lleva una propuesta al CENAC por esa necesidad de alguna manera de revisar las políticas públicas que normalmente la ANAC había sido siempre la protagonista en muchas de estas cosas convocando encuentros para discutir temas de ese carácter de lo que estaba pasando en el cine y cómo podíamos tener incidencia en las políticas públicas pero la ANAC lleva una propuesta al CENAC para hacer un encuentro pero con una intencionalidad o un objetivo de que no fuesen encuentros temporales en un momento determinado sino que creáramos un mecanismo permanente de foro es decir un mecanismo como los foros que se habían hecho pero no solo para un evento que se cerraba sino como un foro permanente eso de alguna forma se presenta Juan Carlos está de acuerdo y comenzamos una serie de reuniones que me invitan a mí para participar en esta creación del foro cinematográfico y en efecto se aprueba por parte del CENAC unos fondos y se convoca en el 2014 al foro del cine venezolano en ese foro hicimos una primera etapa donde trabajamos con unos temas que fuimos también trabajándonos con bastante tiempo cuáles temas íbamos a abordar qué mesas se iban a organizar y se hicieron las mesas que se hizo en el mes de junio julio del 2014 y luego se creaba un espacio para una plenaria que sería como tres meses se vino haciendo en agosto la idea es que las mesas tuvieran unas discusiones con todas las aperturas y tuviesen allí recogido las propuestas para luego llevarlos a esa asamblea pero que en el transcurso tanto se organizaba el material en definitiva como también se discutía lo que se discutió se discutían todas las ponencias y las propuestas se creó inclusive una página bien interesante porque para participar en el foro tenías que presentar una propuesta se organizaron todas estas cosas yo fui nombrado en ese momento como coordinador del foro en función de poner en marcha el evento después es que entonces se aprueba la permanencia del foro se llega a la asamblea en la asamblea se aprueban algunas cosas y se maneja digamos la idea de darle continuidad a la existencia del foro y empezamos después del 2014 después de esas discusiones de donde surge eso que antes mencionaba en referencia a que en el 2015 se propone una reforma de la ley es parte de cómo abordamos algunos aspectos de lo que se habían propuesto en ese foro para ser implementado a través de algún tipo de reglamento o de ley y entonces bueno para precisamente coordinar todas estas discusiones que se hicieron después en función de esa reforma de la ley ya ejerzo como el coordinador del foro y seguimos trabajando desde esa época hasta recientemente que ha estado un poco digamos adormecido de alguna manera el foro porque hay muchas situaciones como la pandemia todo esto que nos fueron afectando bastante pero se fueron incorporando y estimulando también desde el mismo foro algunas iniciativas que se fueron teniendo organizaciones que no existían entonces fueron en parte de lo que se hizo en el 2014 generó por ejemplo la asociación de documentalistas después se generaron la asociación de directores ya para incorporándose de directores de cinematografía de los editores se fueron creando algunos no han entrado oficialmente en el foro actualmente son 10 organizaciones las que conforman el foro del cine venezolano están las más antiguas KB Pro la NAC entraron también se creó por ejemplo la organización que reúne a las escuelas de cine se crearon también organizaciones regionales y parte de las cosas que tenemos pendientes también que siempre hemos estado luchando por cierto he visto una buena noticia que en Mérida están avanzando en eso que son los fondos regionales que son otra cosa que estaban en la ley o están en la ley pero que no se ha avanzado sino en algunos casos se avanzó un poco en crear la norma crear la ley o la ordenanza pero no se ha avanzado en la intención de que bueno los fondos y los mecanismos de sostenibilidad pudiesen implementarse en las regiones entonces eso es un poco lo que en este momento todavía estamos pendientes estamos tratando de reactivarlo tenemos varias cosas como decía pendientes como el caso digamos de la posibilidad de abrir camino a la inversión privada la posibilidad de los fondos regionales el poder crear otros mecanismos de estímulo a las coproducciones y todo esto que todavía está pendiente y que siempre ha sido como una solicitud una esperanza de los gremios poder lograr todos esos avances bueno y ya para cerrar vamos a hacerte algunas preguntas que tienen un carácter muy personal muy muy enfocado hacia algunos de tus gustos si tuvieras si te vieras en la necesidad de rescatar un libro un solo libro ¿cuál sería ese libro? La fiesta del chigo de Vargas Llosa ¿qué película rescatarías? Novento Novento ¿qué director de cine? Bernardo Bertolucci ¿cantante? Roberto Carlos ¿qué época te hubiera gustado vivir o por lo menos pasarte una temporada? Coño me gustaría volver a vivir buena parte de mi vida con el conocimiento que Ronald tiene y que en buena medida serviría para hacer cosas que no hice y no hacer cosas que hice ¿qué personaje de la historia te gustaría conocer? ¿vivo o muerto? Humberto Maturana el filósofo biólogo chileno que habla de la democracia como una obra de arte ¿algo de lo que te arrepientes? bueno un poco lo que decía antes las cosas que no hice y las cosas que hice que no estaban muy bien hechas entonces pero eso básicamente algo de lo que te sientas muy orgulloso oye los hijos básicamente los hijos tengo sí tengo tres hijos dos de un primer matrimonio y el hijo más joven más reciente bueno Iván no me queda más que agradecerte nuevamente tu presencia y todas las opiniones y reflexiones que has compartido con nosotros estoy muy agradecido de esta experiencia inclusive de poder recordar y aprovechar uno para acordarse muchas cosas que además oye de ese proyecto que tú has ido desarrollando que me parece muy bueno como memoria y construcción de la memoria de nuestro cine y que bueno yo creo que está teniendo éxito y va a tener mucho más éxito todavía falta mucho y creo que hay muchos personajes que falta entrevistar y que nos van a ir aportando gracias por la oportunidad Omar Voces del cine venezolano una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas